Sé que juraste no engañar el tiempo a traicionar Hoy es mentira y residencia de ser que la de tu Y por eso no pensaste hacer mi suelo Y no se le da ni se explica tu suelo Y tú me suelo y pensas a buscar más de un asunto Para que termine esta verde mamá Y te lo guardes sin decirme ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!